¿Qué tal? ¿Cómo le va? En esta noche tan matrimonial ¿Esa señora sabrá por qué el marido sale corriendo todas las mañanas? Mejor dicho, no sale corriendo ¡Huye a la mañana! Digo, si se lo preguntará No, no se lo pregunta porque no se para y no se mira delante del espejo, estoy segura Porque señora, entre ustedes Usted y yo Seamos francas, señora Y no me importa que su marido esté escuchando, ¿eh? ¿Hay algo más? ¿Pero? ¿De una mujer que no se arregle? ¿Cuántos? Claro, después usted se raya, ¿no? Porque su marido se vuelve loco, porque mira a la vecina de al lado que está todo el tiempo vestida Entonces su marido piensa Claro, esa mujer está vestida Pero ¿cómo será cuando los hombres la desnuden? Le voy a dar un consejo, señora No quiero que se disfrace de ama de casa y de mártir ¿Por qué? Porque pierde, señora, pierde como menotti ¿Usted se acuerda cómo se empinchaba cuando lo conoció a su marido? ¿No estaba divina, hecho una reina? Bueno, a ver lo mismo Gástese toda la plata, señora, empincha Sí Total, todo recién ¿Para qué sirve la plata? La plata no sirve para nada, señora Usted agarra la plata, se va al banco y después no se la devuelven Y no quiero hablar del tema del dólar Si usted se quiere comprar 100 dólares, murió Tiene que empeñar a su hijo Sí Así que entonces ¿para qué va a ahorrar plata? Usted sale, va y se compra pilchas, divina Se pone todas las pilchas, se compra cremita, se pone cremita en la cara Mucho perfume, mucha gimnasia, mucho masajito Si a su marido no le gusta, que se la banque el marido, señora Y ojo, que si no le da bolilla a su marido Siempre va a encontrar un pececito que va a picar el anzuelito ¿Qué? ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Qué le está diciendo a su mujer en la oreja? Sí, no me gusta que me esté criticando, ¿eh? ¿Por qué se siste ofendido por lo que dije? Porque usted no hace nada Usted es buenito, usted se porta bien Le voy a dar a usted Es más, no me quiero enterar Que ustedes dos solamente se pusieron hermosos La noche de bodas Como esta pareja ¿Por qué? Gracias por ver el video.